¡Suscríbete al canal! 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 Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero, ba, 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 ba Inflaken outsider eyes, can't get you out of my sight